Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de donde, cuando y como ver los partidos de esta fecha FIFA Fecha FIFA que llega precisamente en el mes de octubre Ya sabíamos desde hace un rato que se iba a jugar y te voy a contar lo más importante Te venimos a contar lo más importante Tanto de la UEFA, con Mebol, como de México Y arranquemos hablando desde el día de mañana Desde el día viernes a las 12.45 cuando Países Bajos se mida a Francia Esto en el grupo B de la Eurocopa, bueno de la clasificación a la Eurocopa Se jugará en el estadio del Ajax y se espera que Francia sea superior Sin embargo, los dos equipos vienen más o menos parejos Francia ha jugado 5 partidos, mientras que Países Bajos apenas lleva 4 disputados en esta eliminatoria Francia ampliamente mejor en cuestiones de jugadores Pero la verdad es que Países Bajos también sabe defenderse muy pero muy bien Partido a las 12.45 podrás verlo a través de Sky Sports Vamos a hablar de la selección mexicana y un partido en CONCACAF Amistoso pero un partido dentro de la región de CONCACAF Y es que México se enfrentará a Gana el sábado 14 Y bueno, con esto tenemos el primer amistoso de esta fecha FIFA para los dirigidos por Jaime Lozano Un Jaime Lozano que en este encuentro podría probar un poco más de lo que le permitirá a Alemania Pero eso ya lo platicaremos más adelante Y es que ante Gana, un equipo que no es malo, un equipo que claro que representa peligro Sobre todo en la parte de adelante Tendremos que ver alternativas que quiera presentar el técnico de la selección nacional Con los nuevos llamados que está haciendo Con los jugadores que ya se están consolidando dentro del IMX Y que están haciendo las cosas bien en selección Como es el caso del Chino Huerta Y ya yéndonos al día domingo 15 Tenemos ni más ni menos que a Noruega enfrentando a España Partido en el que parece que Noruega podría hacer cosas importantes Sin embargo, España tiene la obligación de ganar Y es que no son primeros de grupo Ahí en primero se encuentra a Escocia Que está haciendo las cosas muy bien Entonces, bueno, pues España necesita sacar esta victoria Y lanzarse para el frente Partido 12-45 Podrás verlo a través de Sky Sports Y vámonos a hablar del Bélgica ante Suecia Un partido de eliminatoria para la Eurocopa Un Suecia que tiene que ganar Y sigue Un Suecia que tiene que Una Suecia que tiene que ganar Y seguir esperando milagros Ya que Bélgica tiene 13 puntos Austria tiene 13 puntos Y ellos son el tercer lugar de grupo Con tan solo 6 unidades Este partido lo podrás ver el lunes 16 A las 12-45 Este partido lo podrás ver el lunes 16 A las 12-45 a través de Sky Sports Recordemos que hace poquito, hace unas semanas Se retiró Eden Hazard Veremos si esto pesa o no mentalmente A los Diablos Rojos Y en este juego que, a ver, vamos a ser muy honestos Bosnia no tiene mucho que hacer Pero bueno, tenemos a Bosnia y Herzegovina Enfrentándose a Portugal Portugal es ampliamente superior en su grupo Lo ha estado mostrando constantemente Se espera que este torneo sea de los más importantes Para Portugal Desde hace varios años Quizá por ahí incluso Hay quien lo ve con posibilidades de campeonar En la Eurocopa Partido que se juega el lunes 16 A las 12-45 Sí, no se agarra en pleno trabajo Pero bueno, pues es lo que hay Podrás verlo a través de Sky Sports Y un partido muy interesante Y es que el primer encuentro que se llevó a cabo En estas eliminatorias para la Eurocopa Entre Inglaterra e Italia Se lo llevó Inglaterra Y con esto, pues siguen en primer lugar de grupo Italia está en segundo Y esta vez en Wembley Le toca a la selección inglesa Recibir a los de Italia ¿Qué pasa aquí? Bueno, están en segundo lugar los italianos Tienen siete unidades Y por debajo de ellos También hay dos equipos Ucrania y Macedonia del Norte Tienen las mismas siete unidades Así que para Italia No hay más que ganar o ganar Porque Malta dentro del grupo No representa ningún peligro E Inglaterra está prácticamente asegurando un pase Si es que termina ganando este encuentro Martes 17 a las 12-45 A través de Sky Sports Y dejamos ya el tema del Eurocopa Pero nos mantenemos en Europa Para hablar de este partido Que es muy interesante Y es que hace rato Ya te mencionaba que Escocia va bien Y resulta que les toca medirse En un partido amistoso Contra Francia De hecho, bueno, pues Francia es quien será local En este partido Un partido que se llevará a cabo A la una de la tarde También podrás verlo A través de Sky Sports Es una de las cosas que tiene Esta cadena de cable Que transmite prácticamente Todo lo que tiene que ver con la UEFA Un partido en el que se espera Que Francia sea superior Pero insisto Escocia viene trabajando muy bien Por lo tanto Hay que ver si le dan la sorpresa Al equipo que Bueno, pues Si bien es cierto Es reciente campeón del mundo No son los últimos Pero sí son recientes Bueno, pues De todas maneras Escocia podría ponerlos a dudar Y el martes 17 Pero a las 6 de la tarde México se enfrenta a Alemania En Estados Unidos Un partido que fue criticado En demasiado en territorio teutón Porque no les parecía Que fuera necesario Porque vienen haciendo Una transición con un técnico Y que de todos modos Se planteó así Y el negocio ya estaba hecho Así que sí Se enfrentarán Con una Alemania Completamente fuerte Y donde México Tiene que poner A su mejor escuadra Para intentar Por lo menos Competirle Al tú por tú A una Alemania Que ya sabemos La gana en Rusia 2018 Pero no es para nada Lo que presentó En ese Mundial A lo que trae en este momento Y aparte Con nuevo director técnico A las 6 de la tarde Como te lo dije A través de TV Azteca Y Teudene Y yéndonos a Eliminatoria de Conmebol El martes 17 Se juega uno de los partidos Más importantes Sin duda alguna En lo que será Esta eliminatoria Para el Mundial Tenemos a Uruguay Enfrentándose A Brasil Recibe El pequeño país Ese de Uruguay Que sin duda alguna Tiene un gran Fútbol Vamos a ver Que tal les va Brasil viene de ganar Los dos primeros partidos De eliminatorias Uruguay por su parte Cayó frente a Ecuador En la última oportunidad Por lo cual Solo suma 3 puntos En este instante Brasil quiere tener Paso perfecto Quiere mantenerse Hasta arriba Como lo hizo En las eliminatorias Pasadas Y vamos a ver Si el loco Bielsa Se los permite No luce Nada sencillo Bueno Hay que ver Obviamente Cómo le va Araujo Jugador de Toluca Que está por allá En este instante Y que Bueno pues sabemos Ha dado buenos partidos Recordemos que Uruguay Tiene la gran posibilidad De sumar 6 puntos Y bueno pues Olvidarse un poco De lo que pasó Contra Ecuador Porque como Ecuador Tenía castigo Entonces Ecuador suma 0 puntos Entonces Bueno pues Es importante Siempre en la eliminatoria De Conmebol Ponerse las pilas Para salir adelante Lo antes posible Y terminando El partido Que ya te comentaban Bueno a las 8 de la noche Se enfrentan Argentina Y Perú Un Perú Que está en séptimo lugar En la clasificatoria Para el mundial De 2026 Si hay muchos lugares Pero Perú No puede confiarse Y están en el séptimo Claro que es malo Para esta selección Que en la historia reciente Ha competido Por llegar a mundiales Que ya lo logró Y que bueno En este momento Si se termina quedando En la posición 7 Es complicado También las eliminatorias Acaban de comenzar En Conmebol Y bueno Argentina ya lo sabemos Está haciendo las cosas bien Sigue ganando Y está en la parte alta De esta eliminatoria A las 8 de la noche Por Sky Sports Podrás ver a Lionel Andrés Messi Jugar con su selección Y bueno Esto ha sido todo Por el video De los partidos internacionales En esta fecha FIFA Eliminatorias de Eurocopa Eliminatorias de Conmebol Amistosos de la selección mexicana Buenos duelos Para Jaime Lozano Y seguir preparando Un cuadro competitivo De cara a lo que viene Recordemos Julián Quiñones Ya estará disponible Para la próxima convocatoria Y sin duda alguna Esta presión Debe servir Para que En ese puesto Específicamente Se pongan las pilas Y haya una competencia Interna Bastante fuerte Así que si te gustó El video Dale like Y suscríbete Aquí abajo Recuerda que Siempre intentamos Leer y contestar Absolutamente A todos Déjanos saber Si quieres más De este tipo De videos En donde llegan Las fechas FIFA Tal vez no hay Tantas noticias Pero si te podemos Platicar un poco De lo que va a suceder En el ámbito Del fútbol internacional Mi nombre es Manuel Y nos vemos En el próximo video En Deportero